Las manifestaciones sociales van a crecer como la sombra cuando el sol declina. Y es lo que estamos observando afuera de la Asamblea y todo el día de hoy a lo largo de la geografía nacional. Porque esta Asamblea y el gobierno que controla el país no ha querido escuchar el clamor del pueblo panameño que sigue diciendo que Panamá no es un país minero y que no quiere el contrato minero. Estamos en un sistema supuestamente democrático que defiende la soberanía del pueblo y este gobierno rechaza escuchar la voluntad popular. Hoy no solamente se pide justicia para el pueblo rechazando ese contrato minero, sino justicia para Audrey Baxter, activista ambiental y fotógrafo que en el pasado 19 de octubre perdió la vista por el uso excesivo de la violencia de la policía. Y porque teníamos esta Asamblea cerrada y no pudo estar en las gradas y al estar allá afuera cubriendo la protesta, hoy perdió su vista. El pueblo sigue hablando claro hasta cuando los piensan ignorar. Justicia para Panamá y justicia para Audrey Baxter. Gracias. 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 Vamos auce. Gracias. a su padre. suerte se empieza a dar darse de 75 de en la que no se enną. ellos prestaron atención que a mí me llama mucho a conversión y de alguna manera, pues golpea, ¿no? Porque ni los fariseos ni los herodianos fueron de frente. Dicen, mandaron a sus secuaces. ¡Qué tristeza! Cuando no te atreves a dar la cara, cuando te escondes bajo las prerrogativas y muchos otros poderes que precisamente te ha dado el pueblo, no para servir al pueblo, sino para servirte del pueblo, te conviertes en un secuaz. Secuaces, dice el Evangelio. No lo digo yo, ¿eh? Lo dice el Evangelio. Secuaces. Y con ese mayúscula, grande. Secuaces. Oportunistas. Aprovechados. Secuaces. Ayer me decía alguien, no, después de la humilidad de la tarde, es que hay que propiciar el diálogo. Digo, diálogo. Bonito esa palabra. Pero, ¿bajo qué costo? ¿Bajo qué costo? Y es interesante, porque el Evangelio hoy viene a punto ante la realidad que vivimos, hermanos. Secuaces. Van con palabras bonitas, pero el corazón está lejos, sus intereses están lejos. Los herodianos decían, mira, está en contra del emperador, hay que encarcelarlo y hay que matarlo. Pues así mismo están los ojos hoy, aquí en nuestra tierra, con muchos que defienden la verdad. Si la iglesia habla, ¿para qué habla? ¿Para qué tiene que meterse? Y si la iglesia no habla, entonces la iglesia es muda, no está con nosotros. ¿Cómo te compongo? Triste realidad. Triste realidad. ¿Sí? Triste realidad. Pero la verdad, la justicia, llega, hermanos. De alguna manera llega. Y triunfa. Y ojalá esto lo tengamos presente todos los que formamos parte de esta bella tierra. La verdad y la justicia vienen de Dios. Y nosotros no tenemos un Dios ciego, ni sordo, ni mudo. Tenemos un Dios que hace justicia. Que nosotros también hoy, ante la realidad dolorosa que vivimos en este país, que no se nos olvide. Es que los panameños, con todo el dolor en el alma, tengo que decírselo, sé, porque yo soy panameño, a veces somos llamarada de capucho. Nos vamos detrás de un tambor y se nos olvidan los 40 años. Hoy vienen y nos regalan un sip-pack de cerveza y quedamos brincando con los mismos que nos aprobaron la ley. Disculpen, hermanos, pero duele, Panamá. Duele. Duele. Abramos el corazón a Jesucristo. Abramos el corazón a Jesucristo y démosle la oportunidad a Jesucristo. Porque solo Jesucristo siembra la justicia. Solo Jesucristo siembra la verdad. Solo Jesucristo nos hace sentir hermanos. Y solo Jesucristo nos hace trabajar en la búsqueda del bien común. Amén. Amén. Amén.